Te pedimos, señor, también por la salud de nuestro hermano Heriberto Filiberto Andrade, más conocido como Chamín, que está un poco dedicado a salud. Señor, acogele con tu manto milagroso, dale salud y en el estar aún en 50. Bien, también su hijo para la señora Rosa, claro que sí, en el amor de la señora Rosa, que está en estos homenajes cada año acá en la Organización San Francisco. Bien, tenemos una plegaria a cargo de la señora Gaila Andrade, en honor a hacer imágenes del señor de los milagros. Aquí me postre, señor, oh señor de los milagros, ven, sácame del letargo, grandísimo Redentor, Acude a ti, mi pecador, hoy día lleno de emoción, para pedirte perdón, todo mi pecho te clama, quiero que prendas tu llama en mi oscuro corazón. Señor, salva el alma mía, porque sin quererte que, salva a los que tienen fe y a quien lleva el alma en día, al pueblo que en ti confía y alabanzas te construye, a todo aquel que te huye, porque tiene sed y hambre, ven, dale de beber la sangre que de tu costado fluye. Hoy Chancay es un malojo que pide con humildad, salve a la humanidad, ya convertida en despojos, ilumíname a los ojos, a mi mente dale luz, oh dulcísimo Jesús, te llevo por relicario, tú moriste en el calvario, lavado en tu santa cruz. Salve a la humanidad, ya convertida en tu santa cruz. Salve a la humanidad, ya convertida en tu santa cruz.